Más de 50 ballenas piloto que quedaron varadas y murieron en una costa al noroeste de Islandia hace 11 días han sido subidas a bordo de un buque guardacostas y evacuadas al mar. En Islandia, el final del verano y el otoño son las épocas más comunes de varamiento de las ballenas, y aunque la razón no está del todo clara para los científicos, no es habitual que mueran tantas ballenas al mismo tiempo.